We are the close forever El hacker on the track Gris, 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 dog, copy on the beat Baby ma ue, baby ma ue Te juro por Dios no quem ma ue Obasara chavalita, te juro por Dios no quem ma ue Mi corazón se para, baby girl Cuando no estás aquí El tiempo para el aquel viento Te juro por Dios que no puedo vivir sin ti Sé que tienes otros planes, nuevos planes Sé que me quieres cambiar Hacerlo, te juro por Dios que pierdo el aliento Baby no te miento Hacerlo por Dios, te juro que pierdo el aliento Baby no te miento Baby ma ue, baby ma ue Te juro no quem ma ue Si te vas, se muere Se juro por Dios no ma ue Uh-uh-uh-uh-uh-hub, te juro por Dios no quem ma, uh-uh-huh-uh-hub. Baby Waligumahí, baby Waligumahí, baby Waligumahjugehgawa Cuando tú no estás conmigo, ni muevo mabiamu na mateme Baby, no sé que jimle que ni mle Enquirema que majegu nama kumwayen Waminobelmenem, ahora que te vas, ojuga menem Baby Mahue, baby Mahue, te burongo que Waligumahue Si te vas, y te voy a correr, Waligumahue Y moi hizi wapuma na Y moi hizi wapuma za Demasiado, demasiado, non lo puedo soportar Solo quiero mantener este amor de verdad Que lo miro de verdad, no te vayas Baby Jal Para nada, para nada, que mauezi Y te maca mají, y te maca malom Si tu wapumaigal, no te vayas a carbon Que mi corazón no permite que te ves Pírate conmigo Si te vas Ya no podes tener más puros sentimientos Sentimientos Baby maúe Te juro Si te vas Te juro por Dios Ya no podes tener más puros sentimientos Baby maúe Baby maúe Te juro por Dios Si te vas Te juro por Dios Ya no podes tener más puros sentimientos Y yo no podes tener más puros sentimientos Y yo no podes tener más puros sentimientos ¡Suscríbete al canal!